¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a tener un tema especial, un tema importante para todas las familias ecuatorianas y vamos a estar con Alexandra Landazuri, que es la directora y creadora de Guiarte. Guiarte es una comunidad virtual que promueve el autocuidado en los adultos mayores. Alexandra es graduada de esta universidad, psicóloga clínica, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en comunicación organizacional, tiene un diplomado internacional en nueva longevidad con el doctor Bernardini y también antes de que se dedicara a esto, Alexandra hacía estudios de mercado. También tiene un diplomado en neuromarketing y ella hacía estudios. ¿Cómo cambiamos de estudios de mercado, Alexandra? Bueno, primero, bienvenida. Primero, muchísimas gracias por invitarme, Cecilia. Es un gusto muy grande volver a verte después de algunos años que coincidimos en esta maestría en comunicación en esta universidad también. En esta universidad. Y sí, bueno, es una buena pregunta, ¿qué hizo que cambiara? Porque me dediqué como por 25 años a hacer estudios cualitativos. Cualitativos, además es la parte más dura de los estudios de mercado. Sí, sí, la parte que te genera como una base, ¿no? Para poderlo cuantificar, en fin. Me dediqué 25 años a esto y, bueno, yo creo que todos pasamos algo en la pandemia, ¿no? La pandemia nos cambió la visión de la vida, nos cambió la visión de... y además coincidió con la entrada ya en mis 50, ¿no? La mitad de la vida. La mitad de la vida. La mitad de la vida, la segunda mitad de la vida iniciando y al mismo tiempo replanteándome, a ver, ¿quiero seguir haciendo esto? Me gusta, siempre me gustó la investigación porque siempre he sido como una persona muy, muy curiosa. Siempre he querido saber un poco más de las cosas. Y en ese momento empecé, regresé a ver o dirigí mi mirada hacia los mayores, a los mayores de mi familia en primera instancia, a la mayor que yo misma me estaba convirtiendo también. ¿Qué iba a pasar? Yo creo que la pandemia nos llevó a eso, a hacernos muchas preguntas y debido a eso cambié mi... sigo haciendo investigaciones de vez en cuando, pero encontré acá un nuevo proyecto de vida. Claro, este proyecto es interesantísimo. Cuéntanos un poco qué es Guiarte. Bueno, Guiarte es, como tú bien lo dijiste, una comunidad online que promueve el autocuidado en las personas mayores. Buscamos que sea acompañarlos, acompañarlos en este proceso de envejecimiento que es de ellos y de nosotros. Y de todos. Es de todos. Y creo que es algo que se debería hablar desde que somos chicos. Sí. Estamos ante un cambio demográfico que poca gente lo está viendo. Ok. Ya. Esta transición demográfica tiene sus implicaciones para la sociedad y somos muy pocas. La sociedad civil no lo está viendo, no hay políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. Todo lo que viene es muy interesante realmente. Ok. Así que lo vemos en términos positivos, no en términos negativos. Negativos, claro. Y eso te iba a contar. Este sábado yo estaba en un supermercado, ¿no? ¿Verdad? Y estaba una señora mayor, ya de la tercera edad, y la persona que la acompañaba tenía la silla de ruedas. Ella estaba caminando con su bastón y tenía la silla de ruedas. Entonces estaba cogiendo algo y me decía, ay, discúlpeme niña, pero es que los viejos llegamos a esta edad y yo le dije, señora, con suerte yo llegaré a su edad, espero envejecer bien. Yo siempre digo, esperaría envejecer con gracia. Pero siempre hay como esta etiqueta sobre la edad. ¿Por qué reconocerse como viejos? ¿Qué implica? Y cómo empieza este cambio de uno mismo a verse en esa forma y un poco si por ahí también va el tema del autocuidado. Porque yo esperaría que tal vez una comunidad sea para que los que estamos alrededor de los adultos mayores los cuidemos. Pero ustedes promocionan otra cosa. No, para nada. Para nada. Esos son las guarderías. Y ese es otro tema. De lo que tú estás hablando tiene nombre y apellido. Se llama edadismo. El edadismo que está en la cabeza de todos nosotros y de las mismas personas mayores. ¿Por qué? Porque la cultura nos habla de esto. La cultura nos dice que hay que ser jóvenes siempre, que hay que mantenerse juvenil, de espíritu joven. Refrescarte. Y si tú vas al supermercado, ya que tú situaste esta situación en el supermercado. Vas a las perchas. Todas anti-age. Y ya solo la palabra anti te da una idea. Hay algo malo. Hay algo malo allí en envejecer. La sociedad nos dice esto. Nos dice que está mal ser viejo. Hace poco, hace pocas semanas, ¿verdad? Se presentaron los resultados del último censo poblacional. Yo leí un tuit de una periodista, no voy a decir el nombre, pero me quedé de una pieza, ¿no? Porque resaltaba dos cosas de los resultados del censo. Una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia era que somos menos ecuatorianos de los que habíamos pensado, ¿ya? Y la mala noticia es que la sociedad está envejeciendo. Hay un problema en que la sociedad envejezca. Exacto. Hay un problema en que la sociedad envejezca. Lo pregunto yo. Si eso es realmente un problema o no. Quiero creer que fue algo que lo dijo a mano alzada y que hay mucho dentro de eso, ¿no? Obviamente. Pero es la interpretación que haces del tema de la edad. Cuando tú construyes una marca, por ejemplo, como la que ustedes construyen, Guiarte, va en línea contraria a esto. Va a decir, vamos a llegar con suerte, como yo digo, con suerte llegaré a esa edad. Vamos a vivirla. Ahora, ¿cómo vivirla? Esa fue la idea de Guiarte. Sí, ¿cómo vivirla? Exactamente. ¿Cómo se vive a plenitud? ¿Cómo vivirla? ¿Se puede decir la vejez? Sí, se puede decir la vejez. Yo prefiero referirme a los adultos mayores como personas mayores porque me parece que es un concepto más amplio y que pone además peso en la persona, en el ser persona. Porque uno es persona de chico hasta que se muere. Hasta que se muere. Lo que sucede es que nos hacemos más grandes, ¿no? Por eso personas mayores. Cada vez nos hacemos más grandes. Y tiene sus implicaciones, por supuesto. No es un proceso. No es algo que las edades comienzan y terminan en un momento. Y si te pones a ver... No necesariamente maduras a una edad. No necesariamente. Hay gente que no madura nunca. Sí. Hay un tiempo para ser niño, hay un tiempo para ser adolescente, hay un tiempo para ser adulto. Adulto. Pero para ser persona mayor o adulto mayor es un tiempo muy grande. Hoy lo sabemos, ¿no? Los datos demográficos nos arrojan esto. Vamos a vivir mucho más tiempo de nuestra línea de vida siendo mayores que siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes. ¿Cuánto es el promedio de edad ahora? Claro. Ahorita. O sea, si te fijas, cada vez hay más personas cumpliendo, celebrando 80, 90, 100 años. Cada vez más. Y es sorprendente y es un logro, como tú bien dices. Claro. ¿No? El poder llegar a eso. Poder llegar ya es. El asunto sí es llegar bien. Claro. Ok. Y yo quería preguntarte, Alexandra, cuando uno habla de o de niños o de adultos mayores, siempre tiene como un tono comunicacional diferente. Siempre es como, ay, el viejito, el niño. Al niño le quieres hablar como muy chiquito y al adulto mayor como si realmente regresara a una infancia y al pobrecito. Sí, hay mucho de esa cultura. De hecho, yo con frecuencia veo que cuando se refieren a las personas mayores, incluso se los apropian, no son nuestros abuelitos, nuestras personas mayores. Cuando no son nuestros, nuestros es mi mamá, mi tía, ¿no? Esas son mis personas mayores, mis cercanas. No todos son abuelitos o abuelitas, ¿verdad? No todos, incluso siendo abuelitos, les gusta ser llamados abuelitos. ¿Les gusta ser abuelitos? No, ser sí, el rol sí. No les gusta que sean identificados únicamente como abuelitos. Claro. Entonces, ahí hay un tono, como tú bien dices, más que tono, una forma de comunicación que hay que cambiar. Porque hoy están ellos ahí, mañana vamos a estar nosotros y yo en ese sentido propongo mucho y promuevo mucho la empatía. Y me lo he preguntado primero yo, ¿cómo yo quiero llegar allá? Porque estoy viendo que ellas, mi tía, que son las personas mayores más cerca de mi entorno y, bueno, mi grupo, que es un grupo muy lindo, están en los ochenta y pico, ¿no? Y están llegando relativamente bien, ¿no? Entonces, yo quiero decir, yo, un divorcio no es que vas a reiniciar una vida, al contrario, vas a continuar. Vas a continuar tu vida con los divorcios o con lo que hayas vivido en el pasado. El envejecimiento es una cosa continua. Envejecemos desde el día en que nacemos. Claro. Empezamos a cumplir años. En realidad, eso, cumplimos años. Nuestra cédula ya va diciendo la edad que tenemos, pero el tono de la vida lo ponemos nosotros. O la música de la vida la ponemos nosotros. La música de la vida la ponemos nosotros. Qué bonito. Y eso también porque toda la importancia está en el ser, como tú me lo decías antes. Entonces, ¿cómo se comunica esto también? Porque eso es importantísimo. Cuando nace este proyecto, yo he visto que ustedes en sus redes tienen como muy cuidado este tema y promueven sobre todo el autocuidado. ¿Por qué no promueven el cuidado o el tema de la familia alrededor de esa edad? ¿En dónde ponemos el peso? ¿En el autocuidado? No se puede generalizar. No todos los casos son iguales, ¿verdad? Pero sí que hoy en día la sociedad como está, ¿verdad? Los hijos, lo estábamos conversando hace un rato. Tenemos hijos chicos, los hijos nosotros. Tenemos hijos que hay que cuidar todavía. Tenemos padres que están enteros, ¿verdad? Y estamos como una generación sándwich, le llamo yo, mirando para los dos lados. Sí, para los dos lados. Tratando de, y además sacando nuestros propios proyectos personales y profesionales adelante. Entonces, es una situación compleja que amerita sí empoderarlos más a ellos porque también pasa algo, ¿no? Y eso lo veo mucho en las personas que están en Guiarte, que lo resienten un poco, ¿no? Ven a sus nietos como una generación que los quieren, los adoran y se reúnen y tal, pero muy empoderados con la tecnología. Entonces, ya no los escuchan tanto. Como yo escuché a mi abuela. Yo disfruté de esas tenías de domingo, ¿verdad? Sobremesas de domingo en la cual yo pude conocer más sobre mis abuelos y bisabuelos y todo lo que vino atrás gracias a esos relatos de mi abuela. Claro. Hoy en día, las historias familiares. Hoy en día, estos chicos están metidos en su celular, no los están escuchando. Bueno, por ahí también pusimos en Guiarte ahora un taller de escritura. Entonces, les estoy incentivando a que escriban, también a que acorten la brecha digital con clases también tecnológicas para aprender a hacerse con la tecnología, que no le tengan miedo. Y el mismo hecho de haberse conectado a través de Zoom online en la pandemia fue todo un reto. Eso te iba a decir, claro. ¿Por qué virtual? Bueno, antes para acotar un poco, yo no tuve tanto contacto como mi abuela, como hubiera querido, por temas de edad. Pero hasta el día de hoy, recuerdo, la abuela decía tal. A los chicos de ahora no les puedo decir, porque la verdad es que el contacto con sus abuelos es realmente poco porque están ahí, en su teléfono, viendo series, viendo lo que tengan que ver. Entonces, acortar esa brecha es un tema importantísimo. Ahora, ¿por qué hacerlo por Zoom? ¿Por qué hacerlo virtual? Entiendo porque nació en pandemia. Ajá. ¿Por qué seguir manteniéndolo si tal vez asumiría, erróneamente lo estoy asumiendo, que los adultos mayores tal vez no tengan tantas habilidades con la tecnología? No las tenían. No las tenían. Pero ahora las tienen. Ok. Y aquí en Guiarte, digamos, tratamos de acompañarlos también en este proceso de aprendizaje de hacerse con la tecnología. Fue difícil, no te puedo explicar la cantidad de veces que me apagaron el computador diciendo, eso no es para mí, esto es para los chicos, dejen nomás, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Pero quienes se animaron están allí. Y ya vamos tres años de esto. Exacto. Y cuando ya, bueno, se abrió un poco el tema de la pandemia, ya nos podíamos ver, de hecho nos empezamos a reunir presencialmente, les dije, bueno, ya podríamos entonces poner un lugar, un centro para hacer esto de forma presencial. Todas pegaron el grito en el cielo. ¿Ah, no? No, cómo hacer. O sea, primero las que no viven acá, porque en Guiarte se conectan personas que están en la Florida, una comadre de mi mamá, una señora desde Australia que se conecta al día siguiente a hacer ejercicio, ella invitó a una amiga suya que vive en Boston, es una académica, y así. O sea, hay gente también de Quito y de ciudades, me empiezan a llamar de ciudades también del Ecuador. Entonces, y hay profesoras que se conectan desde Argentina. Tengo dos profesoras que se conectan de Mar del Plata, fabulosas, otras dos profesoras que se conectan desde Buenos Aires. Tú sabes que en el cono sur, Uruguay, Chile, Argentina, la población adulta mayor es mucho mayor desde hace mucho más tiempo. Entonces tienen más profesionales, más gente capacitada en el trato con personas mayores. Entonces, por eso les he acercado. Ok, perfecto. Y hacen también, en Guiarte, ¿qué actividades tienen? Tienen, he visto que tienen yoga también en silla, por ejemplo, que el yoga es una actividad excelente a cualquier edad, pero obviamente a esa edad debes tener mucho más cuidado. Sí. La estructura es la siguiente, bueno, una hora de ejercicio físico funcional, que hay yoga, hay terapia, perdón, pilates terapéutico, ejercicios posturales, ejercicios orientados a la funcionalidad, a mejorar rangos articulares, a fortalecer la musculatura, a mejorar equilibrio, balance, porque la autonomía parte por el cuerpo. Así es. El momento en que ya tu cuerpo no te funciona bien, ya sientes la necesidad, buscas a alguien que te ayude, primero el bastón, que ese es otro tema, nadie quiere usar bastón. ¿Por qué no quieren usar bastón? Solo los viejos usan bastones, pues. Claro, y yo no soy viejo. Yo no soy viejo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Solo hablé con un geriatra hace poco, me dice, no sabes, de diez personas mayores que atiendo, nueve no quieren utilizar apoyos cuando ya los necesitan. Y el impacto también cuando tienen que usar sillas de ruedas. Es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte, pero por el edadismo que ya está en sus cabezas. Entonces, si esto lo empezamos a trabajar desde ahora, desde mi edad, desde antes, desde más chicos, a mis hijos les hablo mucho de esto. O sea, piensen que van a vivir mucho tiempo y que esto es una maratón. Claro. Y que a una maratón hay que prepararse. Claro, es una carrera de resistencia. O sea, no es así, arriba, sino que es poco a poco y hay que prepararse. Desde lo físico. Entonces, terminando de responder tu pregunta, hacemos ejercicio físico funcional y hacemos talleres de distinta índole. Siempre estoy viendo qué causa interés. Porque en Guiarte, bueno, luego hablaremos del nombre porque se llama Guiarte, pero lo que buscamos es que se conecten con cosas vitales, con cosas que... Que la vayan a aplicar. Que lo vayan a aplicar, sí, pero que también que se conecten con hobbies o con cosas que les interese, que les cause algún proyecto de vida. Por ejemplo, esto de escribir, a algunas les conectó muchísimo y les fue muy bien. Claro. Y aquí yo tengo una pregunta, Alexandra. ¿Por qué Guiarte? ¿Por qué el nombre? Bueno, fue un nombre al que llegamos por consenso. Ya éramos un grupo, ya éramos una comunidad y pregunté. Bueno, hice un brainstorming, un grupo focal con la gente. Experta tú en eso. Bueno, entonces, para... Exacto, un test de nombre, ¿no? Analicé algunas alternativas, las sondié con ellas. Y Guiarte era como la palabra que más nos representaba. Porque de alguna manera nos guiamos entre todos. Y digo todos porque hay un señor. Hay un hombre. Ah, sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuántos hombres? Que ese es otro tema. Uno solo, ¿ya? Uno solo. ¿Cuántas mujeres? Ahorita estamos alrededor de 18 personas. Algunos hacen más ejercicio que otras cosas. La mayoría hace todo. Pero está un señor que lo queremos muchísimo. Es un amor. Es alguien que quiere trabajar también en la parte física. ¿Por qué pocos hombres? Tal vez se preocupan menos. Es una muy buena pregunta. Y mira que eso lo analizamos mucho en el diplomado en Nueva Internacional, en Nueva Longevidad, que te comenté que estoy cursando, que soy parte de esta comunidad. No solamente pasa aquí, pasa en toda Latinoamérica. Ok. Porque ahí tengo compañeros de distintos países. El hombre no se cuida. El hombre no se cuida. El hombre busca o espera más ser cuidado. Ok. Eso sí. Y porque la cara, el rostro del cuidador de personas mayores aquí es femenino. Es femenino. Eso te iba a decir. Es más la mujer. Los hombres esperan que sus hijas o las mujeres alrededor los cuiden. Alguien los cuide. Exactamente. Y la mujer se cuida sola. Exacto. Entonces, eso para mí es también un motivo más para seguir con guiarte también a este nivel de comunicación. O sea, que esto es para todos. O sea, no es solo la mujer que se cuide y que esté bien, ¿no? El hombre también tiene que cuidarse. Que cuidarse. Estadísticamente, los hombres mueren antes. Sí. Porque no hablan. Porque no hablan de sus emociones. Claro. Para un hombre es muy difícil expresar. Bueno, ya depende. Las generaciones están cambiando. Sí. Mucho. Afortunadamente. Se puede ver también más sensibilidad. Tal vez en algunos de ellos. Pero los hombres ya mayores, de eso no se habla. No. O sea, fueron criados bajo. Los hombres no lloran. No lloran. Y además, no se reúnen con las mujeres. O sea, las mujeres en las reuniones sociales. Las mujeres por un lado. Los hombres por otro. Entonces, eso intento ir rompiendo poco a poco porque se pierden. ¿Difícil a esa edad o no? ¿Difícil a esa edad o no? Sí, difícil no se puede imponer. Definitivamente no. Ok. Tiene que ser algo que nazca, ¿no? Que quieran hacerlo. Esta persona que es de nuestro grupo, lo queremos muchísimo. Y nació de él estar ahí, ¿no? Está también su hermana. Ah, ok. Estos lazos familiares, estos nexos con su familia es súper importante para las personas mayores. No romperlos, no desligarse completamente. ¿Cómo debe ser esta comunicación o qué recomiendas tú para estos temas? Yo lo he llamado sensibles porque a mí, claro, este tipo de cosas te mueven el corazón porque también tienes padres mayores, familia que lo ves así. ¿Cómo se comunica? Hablábamos de poner la esencia y el tono y la importancia en el ser. En la persona, sí. En la persona. Pero, ¿cómo lo comunicas hacia el exterior guardando este mismo respeto? Con mucho, sí, con mucho respeto hacia esa persona mayor y mucha empatía, pienso yo. Ok. Entonces, proyectándote tú mismo en lo que vas a hacer luego. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te hablen así? Cuando, digamos, cuando llegues a esta edad. Yo a mis hijos les he dicho, a mí no me van a poner en esos lugares que a ustedes les van a una carpetita como que me hubieran puesto en un kindergarten. Que les van a decir, ya sé esto, ya sé. Eso yo ya pasé con ustedes. Yo siempre voy a ser grande, más grande que ustedes. Trátenme en la medida en que, o sea, no quiero ser infantilizada porque es en lo que se cae. Eso pasa también. En el infantilismo, porque hay además como unas premisas sociales, ¿no? Uno, cuando ya es mayor, una persona mayor o es, es, se vuelve a hacer, no, se vuelve, se convierten en niños. En niños. ¿Eso es verdad? Y es una confusión muy grande. No es verdad. No debe ser verdad. Lo que pasa, lo que te he conversado un poco antes, el envejecimiento, bien, no lo vamos a romantizar, ¿verdad? Tiene también sus bemoles y tiene estos dos grandes caminos. Por un lado, el autónomo, el ideal, ¿no? Como dicen los japoneses, vivir largo, morir corto, ¿no? Que es el ideal. Todos quisiéramos esto. Eso es lo que quisiéramos. Todos. Eso es lo que quisiéramos. Pero también hay el otro camino, el de cuando ya necesitas, cuando hay dependencia, cuando necesitas cuidados, ¿no? Un deterioro, hay muchas, hoy en día hay muchos casos de personas con demencias, ¿no? El Alzheimer sale como la más conocida de todas. Y se piensa que hay un contagio de Alzheimer, pero no es esto. No es así. Primero, que no se contagie el Alzheimer. Y segundo, que lo que hay es cada vez más personas mayores. Entonces, es la muestra de que hay estos dos grandes caminos, ¿no? El de la autonomía hasta el final de los días o la mayor parte del tiempo y la dependencia. Que para eso no estamos preparados. No, nadie. No estamos preparados ni nosotros mismos ni la sociedad para dar un soporte, ¿no? Claro. ¿Cómo comunicas eso a su familia? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lo hablas con las personas que dependen de otros? Bueno, lo que yo, en lo que yo trabajo, no trabajo con ese grupo de personas, ¿no? Sí he querido y quiero, tal vez pensando hacia futuro. Un proyecto futuro. Porque lo veo, lo veo ya no venir, ya está. O sea, ya se necesitan mejores cuidadores. Porque ahora nos cuidan, bueno, si no es alguien, algún familiar que sufre síndrome de burnout, porque no es fácil cuidar a una persona que tenga alguna demencia y tal, hay que dar soporte a esos familiares que les toca ser cuidadores. Pero también nos cuidan personas que no han sido preparadas para ser cuidados. Claro. Somos gente con muy buena voluntad, con mucha empatía. Pero no necesariamente con reconocimiento. Exacto. Entonces, hay que formar. O sea, tuve un intento de generar un curso en esto, pero fue complicado. Creo que la sociedad no está preparada todavía. Por eso mi insistencia en estos temas a nivel de comunicación a través de las redes de Guiarte, también trabajo mucho esto. Una cosa que me hizo falta comentarte de Guiarte también es que, precisamente como tiene tantos bemoles el envejecimiento, tengo un espacio de invitados especiales. Ay, qué bonito. Hoy en la noche hay uno, te invito. Tenemos en la noche del doctor Robinson Cuadros. Fue quien dirige la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Ay, qué bonito. Con un tema muy especial, espiritualidad y longevidad. Entonces, siempre trato de que vengan personas a que nos ilustren cómo es vivir tanto tiempo o qué herramientas debemos hacernos, verdad, para poder pasar este tiempo, el que sea, de la mejor manera posible. Ok, Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema es realmente interesante y sé que le va a servir mucho a la comunidad y a las personas que nos están viendo. No se pierdan. Los espero yo en el siguiente programa de En Sus Marcas.